Juan Pueblo es un personaje icónico que ha representado el espíritu del guayaquileño por décadas. Con su tradicional camisa blanca, rostro sencillo y expresión amigable, ha sido una figura entrañable en la cultura de Guayaquil, simbolizando al ciudadano común. Sin embargo, en la celebración de los 204 años de independencia de la ciudad, apareció una nueva imagen de este personaje junto con el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, donde se aprecia un Juan Pueblo con un tono de piel más oscuro y con un color de camisa diferente generando varias reacciones en los guayaquileños. Este es el símbolo icónico de la ciudad, el Juan Pueblo tradicional. Y cambiarlo, hacerle sus diferencias, quizás lo hacen de una manera para actualizar con la tecnología, pero para mi criterio personal, Juan Pueblo es el original. Bueno, yo desde pequeña con la imagen tradicional de Juan Pueblo. Me parece mejor la anterior. ¿Y si llega a tener esa nueva imagen Juan Pueblo? Esperemos que no. O nos le dicen que parece que estuviese operado. Sí, mejor es la anterior. Lo veo más maquiavélico, no se ve tan amigable. ¿No deberían cambiar la imagen? No, porque yo creo que esa es la tradición de Guayaquil, de Juan Pueblo, y yo creo que ahí debería estar bien, con la imagen antigua. El alcalde de la ciudad, en su cuenta X, mencionó que esta es una de las opciones antes de elegir la nueva imagen, y todavía no está definida su nueva apariencia. Ante esta situación, especialistas en el tema analizan esta posible imagen que podría proyectar Juan Pueblo en los guayaquileños, y cómo podría influir en la perla del Pacífico. Aquí hay criterios técnicos muy importantes que la administración actual debería haber consultado a expertos, o haber tomado en cuenta, porque lo que se denota es un gran desconocimiento. Deberían de ser una nueva propuesta, y mantener a Juan Pueblo, que ya cumplió 103 años de creación, y ya que es un ícono cultural, una construcción colectiva de un pueblo que se identifica. Incluso la expresidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Gloria Gallardo, expresó que esta nueva imagen no tuvo que haber estado presente en un acto tan simbólico como la conmemoración de la independencia de Guayaquil. En la calle se toma una foto especial con él, entonces, ¿cómo van a decir que es una opción? Y pueden cambiarle el material, pero el personaje, Juan Pueblo, símbolo del ciudadano ejemplar, no lo pueden cambiar. La nueva propuesta de Juan Pueblo ha generado un debate que va más allá de lo estético. Mientras algunos defienden la necesidad de actualizar su imagen, otros abogan por mantener intacto el símbolo tradicional guayaquileño. Guayaquileño no hay nadie que...